Para que todos estemos más cerca, el Gobierno Nacional lanza Conectar, un plan que promueve la inclusión y el acceso a Internet en todo el país, que vuelve a construir satélites argentinos que llevarán Internet de alta calidad a más de 200.000 hogares de zonas rurales, que amplía la Red Federal de Fibra Óptica para alcanzar a 22 millones de argentinos y argentinas. Conectar pone en valor la televisión digital abierta y gratuita para llegar con mejor calidad de imagen a más de 10 millones de hogares. También renueva el Centro de Datos de ARSAT con los máximos estándares internacionales, brindando servicios de última generación para un Estado más ágil, innovador y seguro. Una Argentina más unida y conectada. Argentina unida. Secretaría de Innovación Pública. Jefatura de Gabinete de Ministros.